Entonces lo primero es poner a hervir al agua como acabamos de ver, lo segundo es preparar el axiote, puede ser en polvo o puede ser en semilla. En este caso yo voy a usar del de polvo y voy a coger una pequeña cantidad, voy a depositarla directamente en el vasito donde me la voy a servir y esto lo van a agradecer mis riñones, mi próstata, mi vejiga, mis vías urinarias y si es en la mujer olvídate de la cistitis y el agüita se la vamos a poner inmediatamente, terminó de hervir y vamos a revolver que nos quede bien revueltico y lo vamos a dejar reposar al menos durante unos dos o tres minuticos. Luego nos lo vamos a tomar en ayunas preferiblemente y esto lo vamos a hacer al menos durante diez días, pero no me puedo despedir sin antes decirles feliz día de la mujer para esas hermosas mujeres que nos ven todos los días. El saludo de hoy es para Catalina Murillo, que es periodista y comunicadora social y no se pierde ninguno de nuestros videos. Para ti estas hermosas gerberas y gracias porque no me pierdo ninguno de tus programas en las horas de la mañana donde nos enseñas de la palabra de Dios. Y tengo muchas más para todas ustedes hermosas mujeres que nos ven a diario. Un abrazo enorme de parte de Ventecuido. Dios las bendiga.